Hola amigas, con usted nuevamente el profe Chau aquí, para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, hoy les enseñaré a sumar los primeros números impares, ¿sí? Los n primeros números impares. Vamos a hacer la sumatoria de números impares con la finalidad de enseñarte una técnica para que no estés memorizando los algoritmos o las fórmulas que te enseñan, ¿sí? Les voy a enseñar con cantidades para ir luego, luego, practicando lo demás, ¿sí? Síganme, a ver, a ver, me dice suma de los n primeros números impares. Vamos a hacer ejercicios sumamente sencillitos, ya pequeños, para ir comprendiendo sobre la suma de los números impares. Por ejemplo, 1 más 3 más 5, ojo, estoy usando números impares, ¿sí? 1 más 3 más 5, ¿igual a cuánto? 9, ¿ya? A ver, otro ejercicio. 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Este es igual a 25, ¿no? Si sumamos 1 más 3, 4. 4 más 5, 9. 9 más 7, 16. Y 16 más 9 es 25. ¿Estamos ahí? A ver, a ver, otro ejemplo. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13. Hay que darnos cuenta que todos son números impares. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Si sumamos todo esto, nos va a dar de qué cantidad al total? 49. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si me dan otras sumatorias? Por ejemplo, desde el 1 más 3 más 5 y así sucesivamente, puro impares, hasta el número 99. Todas las cantidades deben ser impares. Ojo, todas las cantidades deben ser impares. ¿Estamos ahí? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tendríamos que usar un algoritmo o una fórmula. Pero hay momentos que uno no se puede acordar las fórmulas o los algoritmos, entonces vamos a hacer la siguiente técnica, ¿ya? ¿En qué consiste? Es agarrar al último, sumarle 1, que sería 100, luego lo dividimos entre 2, que sería 50, y al final lo elevas al cuadrado. Este es igual a 2.500, ¿sí? Esta técnica funciona con la finalidad de empezar desde la unidad, seguido por el 3, 5, y así sucesivamente hasta el último número imparable. ¿Ya? Siempre comenzando desde el 1. Ojo. Entonces, al último se le suma 1, a ese resultado lo dividimos entre 2, y al resultado que me da lo elevas al cuadrado, que sería 2.500. Sí, esta técnica la vamos a usar cuando nosotros conocemos los valores de las cantidades, ¿ya? A ver, hagamos otro ejemplo por acá. Decimos 1 más 3 más 5, y así sucesivamente. Me está dando, por ejemplo, aquí 47 más 49, ¿a qué es igual? ¿Ah? Sí, estamos sumando números impares desde el 1 hasta el 49. Vamos a aplicar la técnica que te acabo de enseñar, ¿ya? A ver, a ver. Se agarra el último, se le suma 1, sería 50, se divide entre 2, 25, y lo elevamos a la potencia 2. Siempre al cuadrado. 25 al cuadrado, 625. ¿Se entendió usted ahí? ¿Ah? Sumamente sencillito, ¿ah? A ver, a ver. Hagamos otro ejemplo de suma de impares. 1 más 3 más 5, y así sucesivamente, hasta, por ejemplo, 65 más 67, hasta el 67, ¿sí? Sumamos impares desde el 1 al 67. Vamos a aplicar la técnica que te acabo de enseñar. A ver, al último, le sumamos 1, 68, lo dividimos entre 2, sería, ¿cuánto? 34, ¿cierto? Y luego lo elevamos al cuadrado. Muy bien. Si yo no me acuerdo cuánto es 34 al cuadrado, ¿qué hacemos? Vamos a un costado, a una parte donde hay un espacio, y hacemos la multiplicación de 34 por 34. ¡Ojo! No es 34 por 12, es 34 por 34. A ver. 4 por 4, 16, llevo 1. 4 por 3, 12, más 1, 13. Dejo un espacio. 3 por 4, 12, llevo 1. 3 por 3, 9, más 1, 10. Voy a sumar 6, 5, 1, y 1. Sería 1156 el resultado. Entonces, acuérdense, ¿cómo se aplica la técnica? Al último, a la última cantidad le sumamos 1, lo dividimos entre 2, y al resultado que obtenemos del dividido entre 2, lo elevamos al cuadrado. Para que vayan dándose cuenta, miren la técnica que hemos aplicado, y vamos a retroceder a los ejercicios anteriores, para que ustedes se den cuenta si funciona o no esa técnica. Siempre puedo demostrarles que los valores que yo les he puesto acá, serán con esta técnica, ¿ya? Por ejemplo, si agarra el último número impar, ¿qué hacíamos? Le sumábamos 1, ¿cierto? 6. Luego, lo dividíamos entre 2, nos salió 3, y luego lo elevábamos al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Date cuenta, ¿ve? ¿Es lo mismo o no? ¿Ah? Es lo mismo. A ver, a ver, el que sigue, vamos a demostrar que con la técnica que les acabo de enseñar, voy a obtener el 25. Agarro al último número impar, que es 9, le sumamos 1, sería 10, luego de sumar, divides entre 2, sería 5, y a esta cantidad lo elevas al cuadrado. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. ¿Se dan cuenta o no? ¿Ah? Entonces, significa que la técnica que les he enseñado funciona de una manera muy práctica, ¿no? Muy bien. A ver, a ver, en el siguiente ejercicio, igual. ¿Ah? Entonces, agarramos al último número impar, le sumamos 1, 14, lo dividimos entre 2, 7, lo elevamos al cuadrado, 7 al cuadrado es 49. ¿Se dan cuenta o no? Funciona la técnica. Ojo, esta técnica la vas a usar justamente cuando ustedes conozcan todos los valores de los números sin pares. Desde el principio hasta el final. ¿Ah? Porque hay ejercicios que al final te ponen una letra. No. Esta técnica van a usarla ustedes cuando conozcan todos los números sin pares, desde la unidad hasta el número que te indiquen. ¿Estamos ahí? ¿Ah? ¿Se dan cuenta o no? A ver, un último ejercicio para acabar este videíto de... que tenemos de tutoría. Muy bien. A ver, uno más, por ejemplo, uno más tres más cinco y así sucesivamente. Ya, vamos a ponerle, por ejemplo, ¿no? Como último número impar. Muy bien. ¿Qué le hacemos para hallar la suma total? ¿Qué hemos dicho? Acuérdate. Primero sumamos uno. Sería doscientos. ¿Sí o no? Luego, ¿qué hacíamos? Dividíamos entre dos. Sería cien, ¿no? Doscientos entre dos cien. Y luego lo elevas al cuadrado. ¿Cuánto será cien al cuadrado? Sumamente facilito. Es diez mil. Entonces, la suma total que tengo desde el uno hasta el ciento noventa y nueve en puro número sin pares es diez mil. Así de facilito. Muy bien. Ojalá te haya gustado este pequeño tutorial. ¿Qué hacemos de todo corazón por ustedes? Nos vemos hasta la próxima, amigos.